...porque estoy diciendo que a las 10 el punto tengo reunión con todos los actos autoritarios. Escúchame, voy a terminar. Escúchame, en el tema de Pizarra, también en el acto donde nosotros vamos a gestionar y pedir que dé prioridad a esta institución educativa por intermedio de la supervisión de la CIC. Yo lo voy a firmar porque tengo que juramentar ahí. Y, escúchame, una vez que lo haga yo regreso a firmarlo. No, se tiene que firmar ahora. No, escúchame. Ahora tiene que firmarlo. No entiende, por favor. No vamos a detener, si no se conformece, no vamos a entender. Señor gobernador, discúlpeme, señor gobernador. Voy a terminar, voy a hablar, señora. ¿Qué sabe usted, señor presidente? Yo vengo de la zona alta para pedir a esta institución. Yo pensé que estaba abandonada, zona alta, pero en unos pasos está de gobierno regional. Hay estos problemas, señor gobernador. Yo quisiera decir, ahorita que se firme el documento. Pero acá lo dejo, demora, una media hora. No, 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 no voy a firmar. Acá se va a quedar el ingeniero, escúchame, se va a quedar el ingeniero para hacer el acta, escúchame, para hacer el acta de los compromisos, para que esta institución educativa sea una realidad. Yo lo firmo, si quiere lo firme. Yo lo firmo, si quiere lo firme. He tenido como hace rato, estoy estirando la mano. Entonces que usted nos dice, está bien, ahorita usted lo compromete al ingeniero residente. Para hacer, para que me adelanta, yo lo voy a firmar. El residente nosotros no tenemos ni una queja, como a Pafa no tenemos queja con él porque nos está cumpliendo. Pero hay otra cosa que de las gerencias no están cumpliendo. Por ejemplo, ese día que hemos tenido reunión, nos dicen, no hay capacidad de gasto, lo que lo está prácticamente crucificándolo al ingeniero. ¿Qué le va a continuar a terminar? Y ahora, mira, nos manda otros co-residentes. Usted nos compromete, nos da su palabra de que no nos va a mandar más residentes acá en la obra, no nos va a cambiar. No, eso, yo quiero usted que se manifieste. Diga. Va a continuar. No, 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 eso también. No, 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 no va a poner los co-residentes. Hemos gastado 5 millones y medio en la primera etapa. Hoy nos da 5 millones y medio más. ¿Cuánto estamos gastando ahí? Vamos a gastar 11 millones. ¿Cuánto es el presupuesto, señor Párez Femina? Son 19 millones y medio. Cuatro opciones directas, o sea que el gobierno lo hace, vale cuatro veces. Y cuando es contrata, es más barato. Por eso todo hay que hacerlo por contrato. ¿No? Y sale mejor. Señor presidente, hay otra cosa que también no está funcionando bien su gerente. Yo garantizo, escúcheme, yo garantizo los recursos para este colegio. Yo garantizo los recursos para este colegio. Yo lo voy a firmar. Mire, señor presidente, usted nos está dando sus palabras de que va a garantizar este colegio. Se va a culminar. Mire, así como usted hace un momento se ha manifestado, dijo que todos los trabajadores, si no avancen en la obra, que se cancelen. Ahora, si usted no cumple su palabra como está manifestando en ese momento, de que usted va a cumplir, también lo vamos a pedir en su cabeza de usted. ¿Para qué se lo piensa? ¿Dónde me meten a punto de la cabeza? Ya, yo lo junto y me meten a punto de la cabeza. Señor gobernador, tú no hemos perdido. Entonces, ¿dónde hemos perdido? Vamos a trabajar por educación. Sí, sí. la experiencia de los políticos por favor, entonces me lo van elaborando señora directora ¿a qué hora vas a regresar? el documento que lo haga no es residente sino el gerente general porque son responsables del presupuesto señores porque ellos son los residentes aquí está el presupuesto aquí está el presupuesto me va a ayudar a hacer todo lo que debe hacer el documento con la directora la directora señor residente él me va a ayudar, él me va a firmar ya, yo lo firmo punto, se acabó, pero me lo prepara y vengo ahorita, voy a por mi corbata y vengo y a por mi corbata ¿a qué hora vas a regresar? es un estable, correcto miren, ya lo que debe ser el acta ¿a qué hora vas a regresar? termino mi, porque eso capaz lo vamos a pasar por radio también pero termina... escuchamos la radio escuchamos la radio bien claro hasta el mes de agosto tiene para gastar los 5 millones y ahí nos van a dar calma es que queda el tiempo claro no sé de dónde sacaré plata pero terminamos gracias 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 Gracias.